No me voy a pedirle la cuenta No me voy a pedirle la cuenta No me voy a pedirle la cuenta Ay chancha Cuánto 9 9 9 mil 9 mil No, enséñame No puede ser Oh my gosh Y que tu vas a comer esa cuenta Ya que uno no comió la cuenta Pues yo me voy a comer la cuenta Ustedes quieren que relajante Con chocolate Está buena Entonces Ahí viene Ahí viene Yo me la comí Te la comí Mira Ay 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 Se comió la cuenta Se comió la cuenta Se comió la cuenta Ya me la cortaba más buena Yo no 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 No